Vamos de inmediato con esta página musical Rosas con Espenas 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 De que tu amor he perdido Quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser Y yo no sufrir más Así donó el castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Por más de tu amor sabiendo Quiero ser tú ni diciendo que me muero Así donó el castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Probante tu amor sabiendo Que los han unido y siento que me muero Quizá que nunca olvidaré Todos los recuerdos que se ahogan Con mi llanto Vamos prohibido que torturen Mi alegría Mi corazón sigue de ti enamorado Música ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Del perfume que mi amada me dejaste Perdí tu carácter, eso mucho me lastima Hoy en día me solicite recordarte Atrapado en el ayer, añorando tu caricia Del perfume que mi amada me dejaste Perdí tu carácter, eso mucho me lastima Hoy en día me solicite recordarte Mi corazón ha sido mi deliria Bajo de piel, ha sido mi castiga Mi corazón ha sido mi castiga Pero el dolor lo llevará en mi nena Mi corazón ha sido mi deliria Bajo de piel, ha sido mi castiga Mi corazón ha sido mi castiga Pero el dolor lo llevará en mi nena Muchacha Bajo de piel, ha sido mi castiga Bajo de piel, ha sido mi castiga Pero el dolor, see aIS Una estrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!